Hey chicos, bienvenidos un día más Muy bien mi amor, muy bien Para los que no me conozcáis, yo soy Ana Y os invito a suscribiros a mi canal Y a todas, todas, todas mis redes sociales En las que estoy activa 24 horas del día Prácticamente Hoy, a petición popular, os traigo el Closet Tour Como sabéis, estoy reformando mi habitación Y el anterior vídeo que subí fue el de la reforma de la habitación Si no lo habéis visto, os lo recomiendo mucho Os dije que si queríais que os hiciera un Closet Tour más detallado de la ropa que tengo Como la organizo en este nuevo Super armario y en ese nuevo Super bloque de zapatos Y me lo habéis pedido muchísimo, así que ya sabéis que Yo soy una mandada y aquí estoy Para enseñaros todo mi armario Ya sabéis que hice una limpieza brutal De ropa, o sea, he sacado como Bolsas y bolsas de ropa que tengo En el garaje guardadas para vender Y donar pantalones ¡Ah! Pantalones, esos pantalones ¡No pasamos! Es ropa para vender y donar Y me pasa, ¿por qué tengo tanta ropa? Y muchísimos me preguntasteis Que qué iba a hacer con esa ropa Que muchos queríais comprar algo O ver si algo os valía Y yo en principio iba a hacer un market físico Que lo vamos a hacer este mes Os iré avisando por Instagram Estad muy atentos Pero como muchos A lo mejor no podéis venir al market físico O simplemente no vivís En mi misma ciudad He encontrado una super aplicación En la que poner esta ropa a la venta Y que podáis adquirirla No os hacéis una idea de la cantidad de ropa que saqué Es que os juro que hice limpieza de cosas que estaban nuevas O sea, con la etiqueta puesta Que es que no me he puesto en mi vida Porque son regalos O porque simplemente me los he comprado Creía que me los iba a poner Y luego no me lo he puesto Bueno, bonitos Estamos en el garaje de mi casa Y para que veáis todo esto Y esa maleta Están llenas de ropa Para vender y donar Y para publicar en Shed Para que las podáis comprar si queréis Creo que podríamos llenar otro armario entero Con toda esta ropita Todos estos vestidos también son para vender y donar Y es lo primero que voy a poner en la aplicación De hecho es que este tiene hasta la etiqueta O sea, es que es brutal Y bueno, ese por ejemplo Le tengo muchísimo cariño Porque actué con él Una canción preciosa Y igual tengo mucho cariño Es precioso la verdad Este vestido Ya ha vivido lo suficiente conmigo Y ahora pues vas con otra dueña Y este de aquí por ejemplo también Es el vestido con el que fui a la comunión de mi primo Es el primer vestido que tuve así un poquito más elegante Pero bueno, es que en esa época se llevaban así los cuadros Y eso y molaba mucho Todos estos los voy a publicar en Shed En la aplicación que os comento Para que si queréis alguno pues lo podáis conseguir Y bueno, esta aplicación se llama Shed La acabo de descubrir porque es un nuevo lanzamiento aquí en España O sea, yo cuando he hecho esta limpieza He descubierto y puedo asegurar Que ni el 50% de mi armario me lo he puesto durante el último año La ropa es moda y se va reciclando Y muchas veces tiramos cosas Nos estamos comprando todo el día cosas Y usamos una prenda una vez en nuestra vida O dos Y ya no la volvemos a utilizar Entonces la verdad que es súper útil esta aplicación Porque puedes poner tus prendas en venta Y puedes ganar dinero pues con esas prendas Que te has puesto una o dos veces en tu vida O que están en súper perfecto estado Que son muchas Y puedes amortizar y ganar un poquito de dinero Para comprarte nueva ropa O para lo que tú quieras E incluso si eres compradora en la app Pues conseguir ropa en muy buen estado Y muy buena calidad Y cosas que ya no vas a encontrar en tiendas Porque están pasadas de temporada o lo que sea Por súper buenos precios Así que eso chicas Para todas las que me preguntabais Incluso algunos chicos Porque yo tengo mucha ropa de chico la verdad Voy a colgar toda la ropita en Shed Para que podáis adquirirla Si queréis Y sin fallo Así que ahí lo tenéis chicos Lo voy a colgar todo ahí Y os dejo el enlace por supuesto En la descripción Para que vayáis a la aplicación Y cojáis todo lo que queráis Y dicho todo esto Que creo que ya os he contestado A todas las preguntas Del anterior vídeo Empezamos con el Closet Tour Bueno lo primero Por lo que me preguntasteis muchísimo Es por este burrito de aquí Este es del Ikea Y tiene ruedecitas Para poder moverlo Lo cual es maravilloso Este burro lo tengo Un poco de decoración Pero también lo tengo Para tener a la vista Mis prendas favoritas Ya os dije que esto rosita Es para una sorpresa Que os tengo preparada Espero que aún no os puedo contar O sea tengo estos pantalones Que son brutales Que son muy especiales Así como muy de mi rollo Muy malote Muy chica power Y esto es también de Iamgia Básicamente en este burro Tengo la ropa Que me compro en tiendas americanas online Porque me flipa esa ropa Y no puedo comprármela todos los días Porque aparte que son muy caras Me cobran un montón de gastos De envío y tal Pero es que mirad Que pasada de cosas Este conjunto por ejemplo Que es todo transparente Y que con un body debajo Queda precioso Esta gorrita Así como visera azul Que para fotos es brutalísimo Y aquí tengo por ejemplo Esta chaqueta Que es como un recurso Que utilizo muchísimo Para ir a eventos Porque es muy elegante Y muy cómoda Y creo que va mucho con mi estilo Esta transparente Que me la compré en Versky Que para fotos también es muy guay Y aquí tengo también pues Batitas de estar por casa Suelo tener más Lo que pasa que estoy utilizando Y las tengo un poco más tiradas Por el cuarto Básicamente yo diría Que en este burro Tengo mi ropa top Para actuaciones Fotografía Y todo eso Como ropa un poquito más Fuera de lo normal Y en la parte de abajo Como veis Tengo mis zapatillas favoritas Mis botas top del universo Tengo mis valenciaga falsas De fin market de China Estas botas negras Que las utilizo un montón Y más ahora en invierno Las buffalo Que son nuevas Me llegaron ayer Pero es que mirad Que barbaridad O sea es que son brutales Me encantan Pues ya han cogido aquí su sitio Y las naked wolf Que son del estilo de las buffalo Y ya las tengo pues Reventadísimas Chao Y ahora sí que sí Vamos con el super armario Bueno este sería mi armario Me habéis preguntado muchísimo por él Es del Ikea Y me lo hice yo a medida Básicamente el Ikea Es como un puzzle de Lego Tú te compras tu armario Te compras tu estructura Y luego puedes comprar Los diferentes accesorios Y puedes decidir Cómo los pones De hecho yo lo hice por internet Y es súper fácil Porque tienen hasta Un programa Para que tú te lo vayas creando Ahí tu armario Como tú quieras Y luego te llega todo Por separado Y tú pues tienes que hacer Ese trabajo de construcción De construirlo todo bien Y que no te queden las maldas Así y nada Pero bueno Y os voy a explicar Básicamente cómo lo tengo Estructurado En esta zona tengo tops Y pantalones cortitos Y cosas así Y luego tengo tops Doblados Jugaderas Camisetas Y etc Y en esta zona Tengo un pupurri De chaquetas, vestidos Cosas un poquito más largas Porque este colgador Era muy cortito Entonces todo lo que era Un poquito más largo Lo colgo aquí Abajo hay pantalones Y aquí pues hay cajones Con ropa interior Y etc Pero bueno Que os cuento más detalladito En este armario Como os he dicho Básicamente tengo Aquí colgados tops Tengo aquí mis transparencias Porque ya sabéis Bueno Ya veis que yo soy Muy de transparencias Me encantan los tops Con transparencia No sé Es algo que me gusta mucho Creo que es muy de mi estilo Básicamente todo esto Son tops con transparencias Que los tengo colgados Porque la verdad Es que se arrugan Un montón Entonces prefiero Tenerlos colgados Además prefiero Tenerlos a la vista Porque así Sé bien lo que tengo Y no me olvido De cuáles tengo Que me ha pasado Que me he olvidado De que tengo cosas Y es como Porque no está colgado Porque está así como doblado Y no lo ves ¿no? Yo también tengo Dos camisas Que me compré En China aquí colgadas Que estoy muy in love Con ellas Que son estas dos Esta es del año pasado Cuando fui a China Y esta de este año In love con ellas Pero es verdad Que se arrugan muchísimo Así que las tengo aquí colgaditas Luego tengo como Chaquetas más de vestir Que las uso poco Pero bueno De vez en cuando Hay que utilizarlas Esta he de decir Que me encanta Y bueno Tengo algún body Alguna chaqueta más Y ya como os digo Pues mis transparencias Hermosas Esta creo que es la que más Me he puesto en la vida Es un body así transparente Como con estrellitas Que me lo he puesto muchísimo Aprovecho también Para decir que os dejo aquí Mi 21 buttons Que tengo casi todo Mi armario O las prendas que más utilizo Ahí etiquetado Para que si Cualquiera de estas cosas Ya queréis O os gusta Y no sabéis de dónde es Pues que sepáis Que la tenéis etiquetada Ahí en mi 21 buttons Os lo dejo todo Todo, todo, todo También voy sacando Las nuevas cosas Que me compro Así que ya sabéis Ahí lo tenéis Todo, 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 todo Y continúo Pues eso Más bodies Más transparencias Así como más de deporte Esta de Puma Me fascina Esta de la marca de Beyoncé Me encanta Y bueno Estas que son más Cantosilla Naranja Me encanta Con el pantalón ese Que os he enseñado antes Y esta blanquita Que creo que esta es De Verska Transparencia Básicamente Yo básicamente he visto Con tops de transparencia Leggings Y bodies Y bueno Vaqueros negros Y luego en esta zona Tengo un poco más de buburri Tengo este top Que me flipa de fila Y tengo como Blusitas más elegantes Como yo las llamo Blusitas más de trabajo ¿No? Como blusas más elegantes Para ir a trabajar O cosas así Si es que algún día Tengo un trabajo De oficina Que lo dudo Tengo como conjuntos De estos dobles cortitos Este es un top Y un pantalón Conjuntos Blanc Que son pantalón corto Y todo Básicamente Y una falda Que creo que me he puesto Dos veces en mi vida Lo que pasa es que no la quiero tirar Porque igual algún día Tengo que ponerme una falda Entonces la tengo ahí De recargo Pero es que es la única falda Que hay en mi armario Y que vais a ver en mi armario Yo creo Aquí el bañador Con el que voy al gimnasio Porque el resto de bañadores Están en esa cajita De ahí arriba Y para no tener que estar Bajando la caja Pues tengo el que utilizo Para ir al gimnasio Que voy como dos días A la semana A ganar al gimnasio Y vamos con la parte Con lo top de mi armario Que es Banda Extraíble De mis gafas De multiáuticas Tengo como las gafas De leer Luego tengo las gafas Un poco más extravagantes Y grandotas Luego tengo estas Que son como más normalitas Todas las estilo Ray-Ban Y las negras Y detrás pues tengo Todas las fundas Todas las gafas Creo que me caso Con esta balda De mi armario Empezamos al cajón De los tops Y los bodys Aquí hay camisetas básicas Y de tirantes Estos son como tops Más cortitos Y tipo banda También al final Hay como tops Más tipo deportivos Pero de vestir Estos son como tops Más elegantitos Y más de salir de fiesta Y eso Tops más lenceros De lencería De Victoria's Secret Y esas cosas Aquí están todos mis bodys Blancos Negros Rojos Todos Todos mis bodys Que para salir de fiesta Es mi recurso Básicamente Más bodys De manga larga Y un poquito más sport Y luego tengo los bralettes Y sujetadores Estos sujetadores Que yo me pongo solos Porque me parecen preciosos Y me parece que solos Van perfectos De este tipo Que me los suelo poner Solos Con una chaqueta O con una blusita O con algo así Pues nada Este es mi cajón favorito Y el que más utilizo De todo el armario Luego ya bajamos A las baldas Y en estas baldas Básicamente camisetas Que este tipo de camisetas Así como blanquitas Que me suelo poner Con vaqueros Que utilizo mucho Que son así como tipo Boyfriend Como de chico Bueno que de hecho Muchas son de chico Tengo algunos tops Más cortitos Y más de sport Camisetas De todo En las partes de atrás Tengo como las típicas camisetas Para estar por casa O para pintar Camisetas de obra Que yo las amo Y luego aquí tengo Pantanones cortitos Para ir al gimnasio O pantanones cortitos Y más de verano Detrás los pantalones cortitos Vaqueros Y eso Pues pantalones más de verano Y camisetas de deporte O para hacer ejercicio Sudaderas Y sudaderas Detrás tengo las sudaderas cortitas Top crop Como esta Y aquí delante Pues las más grandotas Y las que más utilizo ahora En invierno Bueno básicamente eso Bueno bueno En este armario Como os he explicado Hay pupurrí De cosas un poquito más largas Porque es el colgador Más largo que tengo Chupas Saquetas así como más negras Y de béisbol Y todo eso Pues están en esta zona Y las chupas Tengo dos negras Y un azul Luego aquí tengo Dos cosillas así como De color más militar Un abriguillo Y una chaqueta así como militar Luego tengo como Prendas más tipo Bombe Chubasquero Y todo eso Y como esta también Oh esta Así rosita Que en concreto Me encanta como queda Después de las chaquetas Tengo camisas Que a mí los looks de camisas La verdad que me gustan Un montón como veis Las tengo así como Una colgada encima De la otra Para que ocuparan un poquito menos Pero bueno De vez en cuando Una camisa así Combinada Guay Puede quedar muy chula Entonces tengo unas cuantas Tengo estas y estas de aquí De todos los colores Y después ya entro con ropita Un poquito más de verano Como veis como tops así Como más veraniegos Y vestiditos así también De verano Y eso Kimonos Y luego ya entro con Y luego ya entro con Todos los vestidos Que utilizo poco Pero bueno De vez en cuando Está guay utilizar monos Y vestidos Luego tengo monos Trajes así como más Enteros Y cosas de esas Y aquí pues algunas sudaderas Que prefería que estuvieran colgadas A que estuvieran en el otro armario Doblada Como esta Que me encanta Que es como de terciopelo De Double Angel Pues eso Sudaderas que prefiero Que estén colgaditas Antes que estén ahí Tiradas Y luego aquí debajo Tengo pantalones Aquí tengo vaqueros negros Y grises Oscuros Y aquí vaqueros un poquito más Claritos El único vaquero blanco que tengo Que ahora me he comprado otro Y eso Color tejano normal Y aquí tengo Pantalones de chándal Básicamente De todos los colores Y tamaños Porque yo pantalones de chándal Tengo muchísimos Y si nos bajamos Tenemos aquí La balda extraíble De pantalones Estoy enamorada De esto La verdad Básicamente aquí tengo Pantalones como así Más finitos De seda y tal Negro, blanco, rosa De todos los colores Esto es un pantalón Es más de vestir Para trajes Y todo eso Y aquí de estos Que se arrugan con mirada Y luego ya tengo Pantalones más de chándal Y aquí tengo Que tengo muchísimos Pantalones de estos Que se abren por el lateral De chándal Estos que se abren por el lado Que me flipan Pues los tengo aquí Y aquí tengo tacones Como no los uso Pues están ahí Yo y los tacones No los llevamos muy bien Los utilizo Cuando hay que utilizarlos Y en el otro lado Básicamente Tenemos sujetadores Calcetines Y braguitas Y ropa interior Y eso Y aquí tengo Leggings Porque tenía tantos leggings Que yo necesitaba un cajón Solo para los leggings Tanto los de deporte Que estos son los que utilizo Para hacer deporte Me los habéis visto seguro En los instastories Pero leggings De todos los tipos Tamaño Colores Y texturas De hecho Estos que llevo puestos Que son los de ciclista cortitos También van aquí Y en el último cajón Tengo tops Y un par de zapatillas De deporte Básicamente Estas son las de correr Y estas son las puma Que las utilizo Pues cuando voy a yoga Y cosas de esas Y los tengo en esta cestita Porque en vez de poner un cajón Puse una cesta Porque como aquí va esto No se puede poner un cajón Entonces tuve que poner una cestita Pero bueno Queda muy bonita La verdad es que Me gusta como queda En la parte de arriba Del armario Como podéis ver Tengo estas cajitas Que aquí va otra Por eso está esto suelto Que básicamente aquí tengo Los bañadores Que no me cuesta nada Cuando necesito un bañador Pues bajo la caja Y ya está Va a haber otra caja en medio En la que va a haber pijamitas Como este del perrito Que tengo Así como pijamas Super cookies De estar por casa Y en este hay gorros Bufandas Y complementos varios De invierno Ahora pasamos a la estantería Los zapatos Que voy a coger la cámara en mano Para enseñarosla Bueno básicamente Esta estantería La tengo pues eso Con todos mis zapatos Ahí arriba tenéis un cartel De Ikayana Por supuesto Pelucas y colaboraciones Y en este peluchito Es que me encanta esto Os lo tengo que enseñar Tengo cinturones Que son así como holográficos Y de plástico Y lo que pasa es que Si los guardo Con los otros cinturones Se me deforman Así que se los tengo puesto Al peluche este Para que no se deformen Y mantengan su forma Ahí bien siempre Un ambientador Para que huela a vainilla A mi cuarto Esto está sin terminar Porque no he tenido tiempo De ir al Ikea Pero básicamente Esta cesta Va igual en este lado Y en esta cesta Lo que tengo son Calcetines Calcetines medias Y cosas de esas Y en esta cesta Van a ir pues las gorritas Los cinturones Y cositas de esas Pero todavía no he comprado La cesta En la primera balda Están prácticamente Todas mis zapatillas blancas Yo soy súper fan De las zapatillas blancas De hecho tengo muchísimos Zapatos blancos Y nada Aquí básicamente Tengo mis filas Queridísimas Que las tengo reventadas Bueno todas las tengo reventadas Porque las uso mucho Las Air Force Que me tengo que comprar otras Porque las he lavado 30 veces Y ya no se limpian O sea ya han llegado Un punto en el que Es imposible limpiarlas más Así que me compraré otras Estas que son las Puma Que las utilizo mucho Para ir eventos Y eso Porque ya sabéis Que yo no utilizo tacones Y es un tipo de tenis Un poquito más elegante Entonces dentro de lo que cabe Pues está mejor Botas blancas Estas son Mi edición especial De las Air Force Blancas Que me flipa Este zapatilla Y unas botitas blancas también Y aquí abajo Tengo zapatos negros Y mi espuma Y aquí en esta cestita Aquí que mola muchísimo Tengo mis zapatillas De estar por casa Zapatillas de estas de hotel Que por cierto son todas De los hoteles de China Que me las llevo Chanclas Para ir a la piscina Y también para estar por casa Las utilizo bastante Y estas que son las que utilizo Normalmente para estar por casa Y aquí van pues como Las zapatillas así como más Bans Negras y blancas Las Go Sexy Que las utilizo un montón también De hecho están reventadas Y aquí tengo mi espuma Aunque tengo una espuma ahí Pero bueno Estas me encantan Por cierto Son preciosas Y súper originales Y estas que las utilizo mucho Para entrenar Porque son comodísimas Aquí va un pupurri de zapatos Que me han sobrado Y que no cabían en ningún lado Botas cortitas Y botas largas Y botas más de nieve Y estas son unas botas De apresqui Uj Que tienen más años Que yo que sé qué Y estas que son como botillas De como botas más de montaña Y más de frío Aquí tengo bolsas Bolsas y bolsos Y esto Esto tiene que ir de otra manera Porque está un poco mal La verdad Básicamente eso Este sería mi armario De los zapatos Y bueno Si estuvieran un poco más limpios Los zapatos Quedaría mejor Pero bueno Es lo que hay Y bueno chicos Eso ha sido todo Ya veis como tengo ordenada la ropa Como he podido Como me ha cabido En mis nuevos armarios Y nada Que ya sabéis Que todos mis looks Y toda la ropa que habéis visto En mi armario La tenéis etiquetada En mi 21 Buttons Toda la ropita esa Que habéis visto Que tengo en el garaje La voy a ir colgando Poco a poco En la aplicación de Shed Para que podáis comprar Todo lo que queráis Todos los enlaces En la descripción Y que ya sé que tengo pendiente También haceros el tour Del tocador de maquillaje Pero os lo haré tarde o temprano Y nada chicos Que os quiero muchísimo Que gracias por el vídeo Y por haberos quedado Hasta este momento De aquí Que espero que os haya gustado Que os haya servido Y os haya entretenido Y que nos vemos La semana que viene Porque esto No es un adiós Es un Hasta la próxima ¡Suscríbete!